Bueno, nos queda mucha información todavía. Maite, no contamos el casamiento. Liquidémoslo ahora. Liquidemos el casamiento. Se casa Leo Farinia. ¿Qué? Su novidad no es conocida. No es Gelinek tampoco. Se llama... No, no es Gelinek. No es tampoco que ayer hablábamos en Enigmático de... Una periodista. Se había hablado tampoco. ¿Y quién era la periodista que es tú? Marcela Pagano. Marcela Pagano. Yo laburé con Marcela. No salía con Farinia. Se llama Camila Roales. Ayer le pregunté a Leo para chequear porque ella puso esto. Te lo confirmó él. Y él me lo confirmó. Me dijo que estaba muy contento, que en enero, que se habían conocido por un amigo en común. Así que bueno, se viene el casamiento de nuevo. Bueno, se casan en enero entonces del 2022. Ayer Pía me preguntaba por qué Jimena Borón no está en el juego.